¡Esta! 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 Hoy quiero decirles que detrás de esta historia hay muchas mentiras que irán cayendo poco a poco. Detrás de esta historia hay otras intenciones que irán quedando en evidencia por el paso del tiempo. Y que nos iban a matar, que si los hubiéramos atentado en nuestra vida, porque él iba a ir por nosotros. Iban a mandar a su cliente para caminar. Estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor La Verdad. Yo soy Fernando Carramona. Hoy vamos a platicar acerca de las consecuencias bastante graves que vienen ya en contra de Enrique Alfaro. Ya va a intervenir el gobierno de López Obrador en el caso que todos ya conocemos. Y también va a intervenir la ONU, porque hay varios cabos sueltos que están investigando, sobre todo el video que hoy nos tiene aquí, donde Alfaro da la orden para, ustedes saben, darles en la torre a los que estaban manifestándose y también sobre un nuevo caso, donde se acaba de comprobar que al director del penal, donde hubo una riña, pues ya le dieron para el otro mundo. Bueno, casualmente, ¿no? Porque sabía Alfaro que lo iban a investigar también por las malas condiciones en las que se encuentran las cárceles de Jalisco y también los vínculos que tienen obviamente los directores de los penales impuestos por él con el crimen. Entonces, es toda una serie de situaciones que vamos a ir deshojando aquí poco a poco. Primero vamos a entrar a este tema, donde dice, Cuarta Transformación pide al gobierno de Alfaro información sobre el caso. Este luego de que en realidad se diera a conocer, pues, todo lo que ya hemos estado viendo en las últimas semanas. El hecho será en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador, por el abuso de autoridad, porque solamente traía un cubrebocas, pasó todo lo que ya hemos visto en los últimos tiempos. Entonces, el caso lo va a tomar Alejandro Encinas, quien es el titular de los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación. Esto por una parte, porque en realidad la ONU, en su particularidad con los derechos humanos, exige que no haya impunidad en el caso de López, que es un tema obviamente bastante delicado. Vamos a ver entonces finalmente el video donde empieza esta situación bastante complicada. Vamos a empezar a ver, y sobre todo la orden que traían ya los policías que intentaban contener lo que estaba por suceder en unos minutos cuando ingresan los manifestantes. Vamos a ver donde dice claramente, les vamos a dar en la torre. De la puerta, ya. Echemos buquetes sobre la puerta. ¡Aguantar! ¡Esta! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ada! ¡Ada! ¡Venga! ¡Ada! ¡Ada! ¿Qué les parece? Ahí está muy claro, se escucha la orden que traían los elementos policiales de Jalisco y luego después Alfaro se lava muy rápidamente las manos y dice que esto es pura mentira, que es una campaña en su contra. Vamos a ver quién es el mentiroso aquí. ...difícil, en el que nuestra sociedad tiene dos sentimientos encontrados. Por un lado, la indignación por la muerte de Giovanni a manos de policías municipales de Isla Huacán de los Membrinos. Por otro lado, el de la preocupación, y yo creo que en algunos hasta la molestia, por los hechos que vimos hoy en el centro de nuestra ciudad, en el corazón de Guadalajara. Quiero hoy dirigirme a ustedes hablando de manera franca, directa, sin tarjetas ni asesores. Hoy quiero decirles que detrás de esta historia hay muchas mentiras que irán cayendo poco a poco. Detrás de esta historia hay otras intenciones que irán quedando en evidencia por el paso del tiempo. Pero lo importante en este momento es dejar claro que el gobierno de Jalisco ha sido puntual y preciso en su compromiso. Estamos en una historia más de intimidad. Nosotros compartimos la indignación por lo que sucedió en Isla Huacán de los Membrinos. Entonces, pues, ahí vemos cómo se lava las manos tan fácil y también acusa a todo mundo de todo lo que está pasando. Pero, afortunadamente, está el hermano de López para decir en su cara todo lo que está haciendo, cómo los amenazó. La noche de varios, que nos iban a matar, que si los hubiéramos atentado en nuestra vida, porque él iba a ir por nosotros. Iban a mandar a su gente para caminar. Y yo estoy aquí para pedir justicia, levantar la voz a toda la gente que les ha pasado esto, a la gente que se lo cae en todo Jalisco. Que nos apoyen si tienen problemas del igual que mi hermano, que también denuncien, no se queden callados, no se pueden quedar en puno de una muerte, como varias que han habido. Entonces, pues, ahí está cómo expresa claramente que, pues, la orden era eliminarlos, ¿no? Vamos a ver lo que dijo López Obrador. Le mando un mensaje al faro. Le dice que no sea represor, que no sea hipócrita, y que con la inseguridad no se resuelve nada. Lamento los hechos, porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza. Soy partidario de la no violencia. Y espero que se aclaren las cosas. Pues ahí está el presidente dándole un ejemplo de cómo se debe de actuar, no ser represor, no echarle encima a la gente tan fácil. Entonces, aquí sacan esta última nota, este último comunicado, donde Enrique Alfaro está vinculado a lo sucedido a un director del penal, uno de los más famosos en México, el de Puente Grande, que ya tiene un historial bastante negro. Una vez se escapó de ahí, lo era, y esperamos que, pues, haya cambiado un poquito esa parte, ¿no? Entonces, recuerden que hubo algunas riñas en este mismo reclusorio. Incluso aquí viene el número de los internos que, pues, no lograron salvarse. Y por eso es que, misteriosamente, le dan en la torre a el director del penal justo cuando se iba a comenzar una investigación, porque se especula que dentro de ese penal protegen principalmente a los integrantes de la organización Jalisco, ya saben, los de la famosa generación. Entonces, por eso es que quisieron, de alguna manera, pues, eliminar cualquier rastro, y era precisamente el director de este penal el que, pues, obviamente tuvieron que sacrificar para que no dijera la orden que traen de, pues, cuidar o proteger más a los de cierto grupo denominado. Entonces, pues, la situación está muy complicada en Jalisco. Sin duda alguna, estamos con este gobernador que, pues, no nos deja ni trabajar, no deja ni tampoco expresarse porque no le gusta y rápido manda cerrar cualquier periódico, cualquier medio de comunicación. Este gobernador que no le gusta que le echen la culpa, no le gusta que le presenten pruebas, no le gusta la vía del diálogo, no le gusta absolutamente nada. Prefiere reprimir a los ciudadanos y prefiere estar, pues, de alguna manera, siempre al acecho del ciudadano, que es el que le da de comer y que le paga para acabar pronto. Así que, amigos, pues, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. Gracias.